¿Es un desafío distinto? Sí y no. Sí porque hasta ahora mi obligación, fundamentalmente en lo personal, era tratar de lograr un ascenso con un equipo de primera división y tener buenos resultados en reserva. Y ahora cambia para tratar de formar jugadores para el futuro. Por eso es la base, a partir de ahora el crecimiento de los chicos va a estar a tu cargo. Sí, sí, correcto. La intención es de formar buenos jugadores que entiendan que acá en cualquier deporte conjunto lo fundamental es el grupo, el respeto, porque sin esas dos cosas fundamentales es muy difícil lograr... Eso es lo que se va a buscar inculcar. Sí, sin duda, lamentablemente, puede sonar mal esto, pero no quiero que sea una falta de respeto a que se tome así, ni mucho menos, pero por ahí falta un poquito más lo que es la amistad, la formación de grupo y demás, porque jugadores, sigo sosteniendo lo mismo que dije desde el primer día que estuve acá, en cuanto a la cantidad y calidad de jugadores acá sobran, falta por ahí la consolidación de los grupos. ¿Disciplina? No, en disciplina, gracias a Dios y a la Virgen, el año pasado estuvimos bastante bien, hubo mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Los chicos me han entrenado bárbaro, también deportivamente por ahí un penal hizo diferencia o dos penales hicieron diferencia. El resultado final no fue el que esperábamos, por supuesto, porque quedamos fuera, pero en su mayoría de puntos anduvimos bien, tuvimos un año bueno, poco expulsado. Pero te repito lo mismo, si el equipo se logra amalgamar como grupo, yo no tengo duda que este año va a salir campeón. En materia de inferiores, ¿cuántas categorías vas a tener en el cargo? ¿Ya se sabe o no? O sea, ¿o se espera el flujo de los chicos? No, no, vamos a tener las cinco categorías. Novena, octava, séptima, sexta y quinta división. Está decidido. Sí, 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 está decidido el club, tomó la determinación de tener, porque hay muchos chicos, gracias a Dios, y bueno, queremos que todos tengan la posibilidad y aparte se falta, el San Cristóbal es muy grande y hoy por hoy hay muchos chicos que también es conveniente sacarlo un poquito de la calle y creo que el club es una muy buena alternativa para eso. ¿Cómo se van a planificar los entrenamientos? ¿Se van a juntar algunas categorías o todas de manera separada? No, en principio ahora en la pretemporada como están los chicos de vacaciones vamos a ir dividiendo en primero novena y octava, que son chicos más acordes a la edad y después tenemos séptima, sexta y quinta por esta semana que hacemos físico. Ya la semana que viene que empezamos a trabajar físico con pelota, vamos a ir tratando de trabajar con cada una de las categorías en tanto y en cuanto la cantidad de jugadores, si lo aconsejen. ¿Van a trabajar solos? ¿Vas a trabajar solo? No voy a tener algún ayudante que todavía no se ha decidido, pero no voy a trabajar con un par de muchachos más. ¿Es indispensable el tema del auxiliar? ¿La cancha? Sí, 100%, primero para que la cancha esté en condiciones, una cancha que no tuvo absolutamente ningún cuidado, que estuvo transitada durante todo el año por casi 200 personas todos los días contando escuelitas, inferiores, infantiles y primeras reservas. Y fíjate vos que todavía tiene césped, ahora se la va a sembrar, se empieza a poner el riego y inferiores van a trabajar en la cancha auxiliar, primera reserva y infantiles creo que en el club policial. Y también gracias a la gente de la municipalidad y a la Secretaría de Deporte no tenemos autorización para entrenar algún día en la pista de atletismo. Bien, eso es un buen dato. ¿Se buscará tratar de volver a meter algún pibe dentro de las selecciones que se utilice de vidriera el club? Yo creo que es una cosa fundamental, vos no podés tener pedido de jugadores para participar en un torneo importante a nivel liga, a nivel selecciones de liga y a los chicos no se los mandó el año pasado, por ejemplo, por cuestiones económicas, lamentablemente siempre ronda todo en base a lo mismo, pero yo creo que este año si vuelve alguien que yo en lo personal espero que venga al club nuevamente, él se encargaba de todas esas cosas y es un tipo que yo en lo personal, si bien he tenido diferencia en lo conceptual, para mí es una persona muy importante para el club y me encantaría que esté.